que tal mi gente de youtube como estan el dia de hoy vengo con lo que es en que se diferencian las pantallas de samsung vamos con el intro y comenzamos vamos con lo que es la pantalla OLED antes de establecer las diferencias entre AMOLED, Super AMOLED y demás es bueno conocer a la tecnología madre el OLED la tecnología OLED Organic Light Permitting diode es lo que su propio nombre indica paneles cuyos píxeles se iluminan con un diodo emisor de luz por cada píxel no depender de una matriz de luz que ilumine todo el panel como el LCD permite negros puros ya que los diodos no iluminan aquellos píxeles que muestran el color negro estan apagados y por ende esa parte del panel muestra el negro tambien como lo esta al estar compuesto por material orgánico sufren mayor degradación aunque los fabricantes han ido mejorando con los años actualmente la mayoría de flash chips tienen un panel OLED en sus distintas variantes habiendo sido Apple una de las ultimas marcas en sumarse a esta tecnología con el iPhone X vamos ahora con lo que es AMOLED en cuanto a la pantalla AMOLED Active Mounts Organic Light Emitting Diodes son bastante utilizadas en teléfonos móviles la diferencia principal con las pantallas OLED es que AMOLED tiene una capa intermedio orgánica activa sobre el papel esta tecnología consume menos energía y mas flexible vamos con lo que es Super AMOLED la diferencia del AMOLED y Super AMOLED es principalmente las pantallas Super AMOLED tienen una capa integrada dentro de la pantalla para reconocer las funciones táctiles mientras que en las AMOLED las funciones táctiles se reconocerían tan solo a través de la parte superior de dicha pantalla este punto es algo polémico ya que fabricantes como Apple cuentan con los mejores paneles de Samsung en su dispositivo de gama alta con lo que es mas que probable que cuenten con una de estas capas y que no utilicen la nomenclatura Super AMOLED por cuestiones de marketing vamos a ver con lo que es Dynamic AMOLED por último Samsung nos habla Dynamic AMOLED la tecnología de pantalla que emplea en dispositivos como el Samsung Galaxy Fold la compañía cuenta que en estas pantallas llevan presente desde el Samsung Galaxy S10 dichos paneles cuentan con certificación HDR10 Plus se centran en reducir la fatiga ocular controlando la luz azul emitida por la pantalla tienen una relación de contraste de 2001 y cubren mejor el espectro del color de C1P3 en resumidas cuentas son las AMOLED con mas calidad de Samsung y las han dotado de otro nombre para diferenciarla del resto así que quedara por ver si SAMOLED es su adverbiatura o si se trata de un panel mejorado en varios aspectos que bien merecen una nueva nomenclatura bueno esto fue todo espero que te haya gustado comenta dale like suscríbete para seguir creciendo así que nos vemos en el próximo VIDEO Gracias por ver el video.